Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro en cierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener Agradezco de manera muy especial Estos medios de comunicación, especialmente Mañaneando Para que continuemos en esta invitación que nos ha hecho Su Santidad el Papa Francisco En oración, orando de manera muy especial por todos los que sufren Por todos los tristes, por todos los desafligidos Por todas y cada una de las personas que en Siria Han muerto por defender su fe Y también nos unimos a todos y cada uno de ustedes Los lugares, familias, Santa Misa También desde ya aprovecho esta oportunidad Que me dan en este programa Mañaneando Para que participemos muy fervorosamente En esta Semana Santa que iniciaremos A partir del día de hoy Estaremos en las parroquias repartiendo la programación Para que todos estemos muy atentos Y participemos de manera muy especial de todos ellos Quiero aprovechar este momento para invitar a todos los hombres A tomarnos la carrera novena el Viernes Santo Hacia las 7 de la noche En honor al Señor Jesucristo Viernes Santo Iniciaremos esta marcha desde el Santuario de María Auxiliadora Hasta la Capilla de San Antonio Para orar especialmente por toda la humanidad entera Por todos los hombres, por todos y cada uno de los padres de familia Para que todos seamos verdaderamente Sus testigos y misioneros del Señor A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret La vida en la tierra, Dios Padre y Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!